Los juegos de mesa de nueva generación que hacemos son gracias al iVoo, que es una pantalla multitáctil con tecnología de reconocimiento de objetos. Integramos lo que son las cartas, los dados, las fichas y con chips de RFID. Todo eso lo integramos con una inteligencia artificial que gracias a ella, pues tanto los jugadores veteranos como los nuevos van a encontrar una nueva inmersión y una facilidad a la hora de jugar. Gracias a la campaña lo que esperamos es tener suficientes recursos como para desarrollar el proyecto de Kronos Builder, que es la campaña que se ha abierto, es un editor de mapas. Y también lógicamente poder escalar la empresa, hacernos aún más grandes, poder apoyarnos en realizar muchísimos más proyectos y seguir avanzando hacia una gran editorial que es lo que pensamos conseguir ser. Kronos Builder es un programa para ambientar tus sesiones de rol, de esa forma podrás crear mapas de forma dinámica para ya sea Cyberpunk, ya sea Fantasy, ya sea Sci-Fi u otras temáticas. Podrás jugar con ellos en mesa, en directo con tus compañeros y amigos o también jugarlos online en las VTT más famosas que existen.